Un incendio y riñas en estado de ebriedad de las principales situaciones que se presentaron en el municipio de Chignautla en este periodo de fiestas decembrinas, siendo Protección Civil quien les brindara la atención adecuada, afirmó Marco Antonio Andrade Daza, director del área, detallando que fue la vivienda de Resurrección Ortiz de 34 años de edad, ubicada en la calle Juárez de Coahuishco, la que por un descuido en la quema de cohetes se generó en el techo de esa casa, acabando con una de las habitaciones. Pudimos hacer el apoyo, se combatió con personal de aquí de Protección Civil, el apoyo también de la ciudadanía que también estuvo ahí presente, ya posterior al día siguiente hicimos la revisión y pues nos dimos cuenta de que desgraciadamente fue ocasionado por la quema de los juegos pirotécnicos, los cohetes, famosos cohetes. Uno de estos vino a caer en la parte de arriba de la techumbre, como es de lámina de cartón, pues eso empezó a cocionar lo que es el incendio. O sea, afortunadamente se quemó por completo toda su cocinita de la señora, pero ahorita afortunadamente lo que es el municipio, el ciudadano Arturo también le fue a apoyar con lo que es láminas, lo que es un poco de material para la reconstrucción de su cocinita. No tuvimos ninguna pérdida humana, ni lesionados, ni nada de eso, que es lo principal de esta causa, pero ahorita ya estamos trabajando también para hacer la reposición de sus tanques de gas, porque los tanques de gas se prendieron también. Afortunadamente, te digo, se logró controlar todo a muy buen tiempo. Los llamados de apoyo también fueron para controlar algunas riñas que se presentaron, sobre todo en días festivos, por lo que Protección Civil acudió a diferentes puntos del municipio a prestar servicio y lograr que permaneciera la calma y tranquilidad entre los habitantes de esa localidad, indicó Andra de Daza, quien asegura, solo se trató de pequeños pleitos que no llegaron a mayores afectaciones entre los involucrados, por lo que solamente fueron detenidos en algunos casos. Más que nada, mira, fueron a las bebidas alcohólicas, siempre lo que es típico ahorita aquí en estas fechas, de que en las localidades, en los municipios se juntan un grupo de 10, 12 personas a tomar y pues al último algunos resultan peleándose y son las famosas riñas de las personas que vamos a traer todas lesionadas, lastimadas, pero nada de gravedad, absolutamente no, ahorita no tuvimos ninguna afortunadamente. Protección Civil continuará la vigilancia en lo que resta del periodo vacacional, con recorridos frecuentes en diferentes puntos de esta localidad. En todo momento, el director del área aprovechó para solicitar que no adquieran pirotecnia y mucho menos si son menores de edad, para evitar poner en riesgo su vida. El director del área también destacó que poco a poco la gente que llegó a vacacionar a esa localidad empiezan a regresar a sus actividades normales y con ello se torna mayor tranquilidad en ese municipio, pero no dejará de realizar recorridos constantes para la seguridad de la gente. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enriquez Ayago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!